Ocho presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Los del Río fueron capturados por la Policía Nacional. Según información de las autoridades, estas personas serían responsables de la comisión de varios delitos en el municipio de Puerto Berrío. Gracias a las labores investigativas de inteligencia y de seguimiento por parte de la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la 14ª Brigada aquí en Puerto Berrío, se logró la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizada Los del Río. Esta peligrosa banda de delincuentes fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y homicidios. Fueron capturadas ocho personas, entre ellos dos de sus principales cabecillas, alias Miguel y alias Jorner. El coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía en Magdalena Medio, dio a conocer que estas personas ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y se investiga si serían los responsables de homicidios selectivos. De igual forma, están señalados no solamente estos delitos, sino también de causar homicidios selectivos, extorsiones y de afectar permanentemente la convivencia, la seguridad y la tranquilidad en este municipio. Seguiremos trabajando como fuerza pública, unidos mancomunadamente con la Fiscalía General de la Nación, con las autoridades administrativas para no permitir que estos grupos sigan afectando a los ciudadanos en Puerto Berrío. Las autoridades continuarán con la investigación para dar golpes contundentes en la región.